Tercero que vamos a ver a ustedes en Superestrella de la Ducha Libre, Mr. X vs Chiqui Star, ahí está Mr. X enmascarado frente a Chiqui Star, el árbitro lo es el martillo Tomás Marín, la autoridad máxima en el cuadrilato en estos instantes, ahí se agarran mutuamente, vamos a él, dominio inicial por parte de Chiqui Star contra Mr. X, ahí se lo llevan, toma de anca y lo tiene en la lona, candado a la cabeza del enmascarado Mr. X por parte de Chiqui Star, Chiqui Star sigue con el candado a la cabeza de Mr. X y se liberó rápidamente, aplicó un saco de cuerda hasta el corre, corre de cuerda en cuerda y se acuesta ahora Mr. X, se para nuevamente y ahí sorprende, pero no pudo, quien lo sorprendió fue Chiqui Star, ahí se lo lleva el lanza de hombro nuevamente, Chiqui Star muy astuto lo sorprendió a Mr. X, tiene un torniquete de brazo izquierdo de Mr. X quien se apretó a las cuerdas, pero lo sacó de ella en un saco de cuerdas y ahora la catapulta por parte de Chiqui Star contra Mr. X, ahí lo voltea, levanta en peso contra lona, contra Mr. X por parte de Chiqui Star, ahí está el candado a la cabeza de Mr. X nuevamente y se lo lleva en toma de anca Chiqui Star a Mr. X, lo tiene en la lona, candado bueno a la cabeza buscando la llave de Mr. X para abrir el candado, mientras sigue con el arbitraje en el encuentro el martillo Tomás Marín, la superestrella de la lucha libre en acción, espectáculo internacional de lucha libre único, llevado a ustedes por Capital Sports Promotions, la compañía suprema de lucha libre internacional, ahí va, se libera Mr. X con un saco de cuerdas, se acostó Mr. X, ahí va y sorprende con un rodillazo tremendo al estómago contra Chiqui Star, lo puso de rodillas inmediatamente, y ahí va el codazo tremendo por parte de Mr. X contra Chiqui Star, buscando la esquina y la consigue, lanzamiento de esquina contra Chiqui Star por parte de Mr. X, va con la estranguladora de cuerdas, tratando, tratando de estrangular, y el marronazo en la espalda, tremendísimo contra Chiqui Star, ahí se está aprovechando ahora Mr. X, vuelve el rodillazo al pecho contra Chiqui Star, y este golpea en el pecho a Mr. X a cambio, ahí está respondiendo Chiqui Star, lo tiene contra las cuerdas, buscando que se salga de ellas, y ahí interviene el árbitro y efectivamente lo deja que salga al centro del cuadrilátero, ahí lo está estudiando Chiqui Star, va atrás él, buscándolo, pero lo sorprende Mr. X, torniqueta, brazo izquierdo de Chiqui Star, y ahí va el barrazo contra el mismo brazo, por parte de Mr. X, vuelve con el golpe por debajo del brazo, Mr. X contra Chiqui Star, ahí va el saque de cuerdas, y la catapulta por parte de Mr. X, se lanza atrás él, buscando la victoria, y el contado de uno, pero no, Chiqui Star se descubre inmediatamente tras el contado de uno, retorna a su posición vertical frente a su opositor Mr. X, nuevamente en pie Chiqui Star, ahí están ambos luchadores, con el bloqueo lateral contra Chiqui Star, observamos a Mr. X, ahí está, inutilizando ambos brazos de Chiqui Star, vamos a ver que se ingenia ahora Chiqui Star para buscar la escapada, ahí viene, y Chiqui Star sorprende ahora Mr. X, lo voltea, y ahí está, golpeándolo en la espalda, vuelve esta vez en el pecho, se va las cuerdas Mr. X, traje el Chiqui Star, lo golpea con la derecha, marronazo tremendo, va el segundo marronazo corrido por parte de Chiqui Star, ahí se lo echa en hombros, y la contralona aplica Chiqui Star a Mr. X, ahí está, en dificultades ahora Mr. X, ahí se repone muy bien, da golpe de riposte en el estómago a Chiqui Star, desde las cuerdas propina el puntapié al estómago, pero le responde también muy bien Chiqui Star, esta vez en la cara, ahí lo tiene en la esquina del cuadrilátero, golpea Chiqui Star, se sale de la esquina Mr. X, pone contra las cuerdas, a Chiqui Star lo marrona en el pecho, vuelve al pecho Mr. X, y esta vez de rodilla, van los rodillazos contra el muslo izquierdo de Chiqui Star, lo saca de las cuerdas y viene, un lance de hombros por parte de Chiqui Star, Mr. X contra Chiqui Star, se lanzó tras él, y buscando la victoria Mr. X, ahí lo está cubriendo mis amigos, uno, y no, nada más el conteo de uno logró Mr. X, ahí se le está quejando al árbitro, le está pidiendo que cuente más ligero, para ver si puede obtener la victoria, pero no obstante, por más ligero que hubiera contado el árbitro, fue muy rápido Chiqui Star en su movimiento, y se liberó rapidísimamente, ahí, buenos luchadores, se colocan en el centro del cuadrilátero, ahí, braseando a ambos luchadores, tanto Chiqui Star como Mr. X, encuentro que patrocina Capital Sport Promotions en Superestrellas la Lucha Libre, ahí va contra el hombro izquierdo de Chiqui Star Mr. X, wow, y saque de cuerdas, y ahí está, se le va, en una jugarreta muy bonita Chiqui Star sorprende a Mr. X, lo golpea en el pecho, vuelve otra vez, lo tiene en la esquina, sigue golpeándolo con la derecha Chiqui Star en la esquina del cuadrilátero, lo toma por el brazo izquierdo, Chiqui Star lanza en la esquina, magnífico, por parte de Chiqui Star, ahí lo golpea con la derecha en el pecho, nuevamente otro derechazo por parte de Chiqui Star, ahí está torniqueta, brazo izquierdo, viene y lo lanza contra la esquina Chiqui Star, se impulsa de las cuerdas, lanzamiento espacial bonito, lo está cubriendo, uno, dos, tres, amigos, ahí está la victoria magnífica por parte de Chiqui Star contra Mr. X, acaba de producirse una victoria maravillosa por parte de Chiqui Star sobre su opositor Mr. X, otro encuentro que concluye de Capital Sport Promotions, vamos nuevamente a otra pausa mis amigos fanáticos, en breve regresamos. ¡Gracias!